¡Hola, hola familia! ¿Cómo estáis? Soy vuestra amiga Ana Rueda, de la empresa Ana Rueda Eventos. Y hoy, en nuestra sección de Ana Rueda Eventos Kids, aquí, en la revista Paco Magazine, y en exclusiva, ya sabéis que siempre en exclusiva, tenemos una actividad muy interesante que proponeros para realizar con los más pequeños de la casa. Es una actividad con la que vais a poder trabajar dos áreas muy importantes, el área de la lógica y de la clasificación. Con ellas vais a potenciar esa parte matemática y también el resto de las áreas de conocimiento de los más pequeños de la casa. En esta ocasión, va a ser Rebeca la que nos cuente la actividad que vais a poder realizar. Así que, acercaros a la pantalla y no perdáis detalle. Aquí, como siempre, en Paco Magazine. ¡Hola, hola familia! ¿Cómo estáis? Soy Rebeca, de Ana Rueda Eventos, y en la sección de hoy, de Ana Rueda Eventos Kids, os vamos a presentar una actividad que podéis desarrollar con vuestros hijos e hijas, y trabajar la lógica y clasificación. La actividad se titula La bruja solo puede comer. Es una actividad muy buena para desarrollar la imaginación, y se puede hacer para matar largos tiempos de espera, por ejemplo, durante un largo viaje. La actividad consiste en repetir La bruja solo puede comer y cambiar el alimento del final. Empezaremos pensando en un alimento que empiece por la letra A, luego por la B, por la C, y así sucesivamente, siguiendo las letras del avenidario. Por ejemplo, La bruja solo puede comer avellanas, La bruja solo puede comer bizcochos, La bruja solo puede comer cacahuetes, y así sucesivamente. Para los niños que tengan dificultades con algunas letras, podemos hacer una variación. Por ejemplo, Si tenemos dificultades con la letra R, podemos pensar en un adjetivo. La bruja solo puede comer ¡Ricos pasteles! También, para que los niños más pequeños jueguen, los papás podéis escribir el orden de las letras del avenidario en un folio, y así ellos lo podrán ver. Bueno, familias, como habéis podido ver, la actividad de hoy es muy sencilla y divertida. Si os ha gustado, dad me gusta, y compartid el vídeo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos también puedan verlo. Si queréis conocer más acerca de nuestras actividades, podéis poneros en contacto con nosotros e informaros de todos nuestros servicios. Gracias por compartir este ratito conmigo. Nos vemos en la próxima entrega de Anarrueda Eventos Kids. Bueno, bueno, qué súper actividad más entretenida nos ha comentado, nos ha planteado nuestra compañera Rebeca. Así que a partir de ahora, en cualquier tiempo, en cualquier rato libre que tengáis, que disfrutéis de un poquito de tiempo, ya sabéis lo que ya tenéis que hacer. Disfrutad con esta actividad que os hemos planteado. Como siempre, en Paco Magazine. Nos vemos en la siguiente edición de Anarrueda Eventos Kids. Un abrazo para todos. Chao. Cuidaros mucho, mucho, mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!